Irene, que me echa la policía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A mí me voy a liarla, ¿cómo te gusta el lío? No, a liarla has venido tú. ¿Qué tal? Bien. Técnicamente has venido tú a liarla, sí, sí, bien, bien. ¿Es posible lo de Arbengol? Pues parece que sí, ¿no? Parece que estamos un pasito más cerca de una investidura. Todavía queda por trabajar y sobre todo ser serias y rigurosas con la posibilidad de construir una mayoría plurinacional, democrática y que siga avanzando en feminismo, en derechos de las mujeres, de las personas del LGTBI. Sí, bien. Tenemos ahí a Zape, le hemos hablado con Zipi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es Pili Mili, perdona. Pili Mili, ¿tú eres Mili? No sé. Una de las dos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Posible? Bueno, hoy un poco más tranquilas. Ha sido unas semanas de infarto, la verdad, pero yo confío en que sí, en que podamos tener hoy acuerdo y hay que trabajar duro para tener esa investidura en las próximas semanas o mes y es lo que vamos a hacer. ¿Ministra? ¿Serás ministra otra vez? Bueno, yo creo que Podemos es evidente que es una fuerza de gobierno. Fuimos la fuerza que más trabajó para que hoy tengamos el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia y aspira a seguir siendo una fuerza de gobierno. Ya me he encontrado joven dren y me ha mirado raro. Es muy joven dren. Es majete, ¿no? Es muy joven dren. Es muy joven dren. Es muy joven dren. Es muy joven dren. Gracias. Agur. Gracias.